Primero Dios, Primero Dios, Santa Bárbara bendita, Primero Dios, Primero Dios, Santa Bárbara bendita, Primero Dios. Primero Dios, Primero Dios, Santa Bárbara bendita, Primero Dios. Primero Dios, 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 y adiós que amará y do que amará o con que amará o su maje amé 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 Para mi, para mi chapoea, Olufina Fuchaco. Para mi, para mi, para mi chapoea, Olufina Fuchaco. Para mi, para mi, para mi chapoea, Olufina Fuchaco. Para mi, para mi, para mi, para mi chapoea, Olufina Fuchaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!